buenos días ando aquí este queriéndoles hacer una sopita a estos niños se les antojó una sopita de estas ya ven ahorita están de vacaciones aquí en casa y pues quieren comer cada hora ya les iba a decir que de letritas pero no este es de corbata voy a estar haciendo estas sopitas ya aquí piqué jitomate cebolla para molerlo ahorita aquí y acá de este lado tengo unos tomates y unos jalapeños nomás que están sucios todavía no los he lavado son para la comida de esta tarde estuve pasando ahorita a aldi tempranito y me agarré de estas dos carpetitas de chuletas de puerco las voy a estar picando en trocitos chiquitos para hacerlas en carne en chilito rojo este para en la tarde también este les traje unas donas aunque les estuve haciendo pancakes en la mañana fueron lo que fue lo que desayunaron con plátano y leche y pancakes y también cada uno agarró una dona quedaron tres y les digo ahorita que me pasé a aldi hay tienen tanta cosa bonita digo nomás voy por tres cositas y salgo con más agarré este jueguito que trae tres este no sé cómo le llamen botecitos de estos como para echar salsa o cosas así que uno necesite para cuando le echo lonche a mi esposo para que lleve ojalá los me los traiga para atrás y agarré esos tres y también agarré este como para que genes y en veces no hay donde echarle las fresas o las uvas picaditas en su mochilita del snack pues me gustó lo agarré en aldi 2.99 y 2.99 o también agarré este para los trastes por lo mientras nomás porque lo vi en especial a dos y algo ahí en aldi tengo el este cómo se llama para palmolive no me gusta no me gusta el olor pero como compré este en especial en menards lo tenían como a hoy no me acuerdo pero menos de cinco dólares y pues me gustó la oferta dije la tengo que aprovechar pero no me gusta el olor pero tampoco pues lo iba desperdiciar ni a tirar y no lo estamos ahí terminando poco a poquito y ya son las 10 20 les digo este estos niños tienen hambre cada hora no están en la escuela y pues ahorita les voy a hacer esa sopita y rapidito por lo tanto este ahorita también quiero ponerme miren allá nomás que se ve oscuro déjenme le acerco allá tengo una montaña un cerro de pura ropa está limpia la estuve este aventando ahí en la noche tengo esa mala costumbre de que nomás saco de la secadora y vengo a viento me gustaría tener como un tipo burro una mesita abajo que lo que vaya saliendo de la secadora pues lo pueda extender ahí doblarlo ahí con calma este no sé de pronto me compro un burro yo los conozco así o les digo así burrosos como los que plancha uno la ropa aunque yo no plancho ni plancha tengo pero me gustaría tener uno de esos para les digo sacar ahora sí que la ropa de la secadora y pues ponerla ahí en vez de nomás aventarla y que se me arrugue así como ahorita está ahí hecha bola pero si es algo que voy a hacer a ponerme a doblar esa ropita también este lo que me quiero enfocar el día de hoy no quiero ponerme así que mil cosas porque tengo los niños los tengo que estar atendiendo quiero este limpiar el cuarto de genes y que se los voy a estar mostrando ahorita en un ratito pero lo primero aquí quiero hacerles la sopita para que este coman su sopita y ya eso de las 23 ya que cabe limpiar el cuarto de la niña pues me puedo enfocar en la comida pues acompáñenme y vamos a ver cómo sale esta sopita la sopita la sopita la sopita ¡Suscríbete! 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 Bueno ya cabía ahí en la cocina Por lo tanto Ahora te voy a poner ya a doblar esa ropa Porque la perrita anda en joda Le gusta agarrarme los calcetines y romperlos Y pues como que no Y ahorita este se me pasó mostrarles también Que estuve agarrando el Aldi Ahorita vi esta cosita es como insulación para la entrada déjenme la enseño la foto aquí me gustó para ponerlo así como está aquí en la foto para que no se salga lo calientito o no entre el frío también está así pero no sé qué función tenga así me gusta para ponerlo así y me gustó mírense mira de buena calidad 4.99 bien barato y pues lo vi dije lo voy a agarrar que el año pasado yo andaba poniendo bolsas de la basura para que no entrara el frío se saliera lo calientito y pues éste se mira muy bueno miren y se me hizo barato más que nada pero sí vamos a doblar la ropita y Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Bueno, aquí Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video 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 This is Y 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